Los miembros del voluntariado de la epilepsia dieron por finalizado la semana pasada la campaña de entrega de café que desde hace 10 meses llevan realizando en el Hospital Base San José de Osorno, tanto a pacientes del recinto asistencial como a los trabajadores. Cada martes a las 8 y media de la mañana llegaron con un carrito y con varios termos a recorrer los pasillos del hospital. Gracias por ver el video.